Bueno para los que se preguntan si el Moto G54 5G viene con lector de huellas digitales, sí claro que sí, no lo trae en la pantalla sino que lo trae aquí en el lateral, eso que están viendo aquí es básicamente el botón de encendido también es el lector de huellas digitales, no lo tiene en la pantalla, incrustado, no lo tiene por detrás, lo tiene en el lateral, aquí está el lector de huellas digitales fácil, rapidito y sencillo, suscríbete para más y comenta.